El Dharma de los demás En el Bhagavad Gita se dice que es preferible hacer el Dharma de uno mismo de manera imperfecta que el de otro a la perfección. O como declaró Steve Jobs en el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega de diplomas de Stanford en el 2005, vuestro tiempo es limitado así que no lo desperdicéis viviendo la vida de otro. En su biografía André Agassi soltó una bomba, al que fuera número uno mundial de tenis, ganador de ocho, gran slam y medallista de oro. No le gustaba dicho deporte. El padre de Agassi lo obligó a jugar y aunque era una fuera de serie en el deporte, él detestaba jugar. El hecho de que estuviese éxito tremendo y ganase una fortuna carece de importancia, no era su Dharma. Sin embargo, Agassi ha pasado del éxito en las canchas a su auténtica pasión. En lugar de servir bolas, ahora sirve a los demás. Además de proporcionar otros servicios básicos a niños de su nevada natal, la Fundación André Agassi dirige una escuela secundaria privada para jóvenes en situación de riesgo. La sociedad está construida en torno a la idea de fortalecer los puntos débiles y no a la de desarrollar los fuertes. En el colegio, si sacas tres sobresalientes y un suficiente, todos los adultos de tu entorno se centran en ese suficiente. Las notas escolares, los resultados en pruebas estandarizadas, las evaluaciones de rendimiento e incluso los esfuerzos de autosuperación destacan nuestras carencias y nos instan a mejorar esos puntos. Pero, ¿qué pasa si no consideramos esas debilidades como fallos, sino como el Dharma de otro? La hermana de Joan Chitister, una monje benedictina, escribió La confianza en los límites del yo la que hace que seamos abiertos y es la confianza en los dones de los demás la que hace que estemos seguros. Un día nos damos cuenta de que no tenemos por qué hacerlo todo, de que no podemos, de que lo que yo no puedo es desarrollar el don y la responsabilidad de otra persona. Mis limitaciones hacen un hueco a los dones del resto. En lugar de centrarnos en los puntos débiles, apoyémonos en los fuertes y busquemos formas de que sean fundamentalmente nuestra vida. He aquí dos advertencias importantes. Primero, seguir tu Dharma no significa tener vía libre. Debes apoyarte en tus fortalezas, pero si tus debilidades son cualidades emocionales, como la empatía, la compasión, la amabilidad y la generosidad, no deberías dejar de desarrollarlas nunca. Es absurdo ser un genio de la tecnología si no eres compasivo. No te conviertes en un capullo solo por ser un experto. Segundo, una mala nota en el colegio no implica que puedas abandonar para siempre esa asignatura. Debemos tener cuidado con no confundir la inexperiencia con debilidad. Algunos vivimos fuera de nuestro Dharma porque no hemos descubierto cuál es. Es importante experimentar en general antes de rechazar opciones, y gran parte de esa experimentación se realiza en el colegio y en otros sitios cuando somos jóvenes. Mi Dharma surgió de unas experiencias que me resultaron extremadamente desagradables. Antes de dar la clase del Ashram, tenía aversión a hablar en público. Como 7 u 8 años, participé en un acto escolar en el que los niños compartían sus tradiciones culturales. Mi madre me vistió de rey indio envolviéndome en un modelito, como un sari que no era de mi talla, cosa que no contribuyó a hacerme sentir más cómodo. En cuanto salí al escenario, los niños se pusieron a reír. Soy incapaz de seguir una melodía por mucho que lo intente, y cuando empecé a cantar una oración en sánscrito transcrito, se troncharon de risa. No hacía ni dos minutos que había empezado y 500 niños y todos los profesores estaban riéndose de mí. Me olvidé de la letra y miré la hoja que tenía delante, pero las lágrimas no dejaban leer las palabras. Mi profesora tuvo que venir al escenario, rodearme con el brazo y sacarme de allí mientras todo el mundo seguía riéndose. Fue humillante. A partir de ese momento detesté los escenarios. Luego, cuando tenía 14 años, mis padres me obligaron a asistir a un programa extraescolar que combinaba teatro con técnicas para hablar en público. Esas tres horas, tres veces a la semana, durante cuatro años, me brindaron herramientas para estar sobre un escenario, pero no tenía nada que contar y no disfrutaba. Era y sigo siendo tímido, pero aquel curso para hablar en público me cambió la vida. Porque una vez que esas técnicas conectaron con mi dharma, no las abandoné. Después de mi primer verano en el ashram, todavía no era monje con dedicación exclusiva. Volví a la universidad y decidí probar suerte dando clases. Preparé un club extraescolar llamado Think Out Loud, en el que cada semana venía gente a oírme hablar de un tema filosófico, espiritual o científico. La primera sesión se llamó Problemas, Materiales, Soluciones Espirituales. Yo quería indagar en el hecho de que en la vida, los humanos experimentamos los mismos contratiempos, problemas y dificultades y la espiritualidad puede ayudarnos a dar con la solución. No se presentó nadie. Era una habitación pequeña y al ver que se quedaba vacía pensé, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces seguí. Hablé para nadie, con todas mis energías, porque sentía que el tema lo merecía. Desde entonces he hecho lo mismo en un medio u otro. Iniciar una conversación sobre quiénes somos y cómo podemos encontrar soluciones a los retos diarios. Para la siguiente sesión de Think Out Loud, me esforcé más y distribuí folletos y pósteres. Aparecieron unas 10 personas. El tema de mi segunda tentativa fue el mismo, Problemas Materiales, Soluciones Espirituales. Inicié el debate poniendo un video de un monólogo del cómico Chris Rock sobre el poco interés de la industria farmacéutica en curar enfermedades. En realidad, lo que les interesa es que tengamos siempre la necesidad de las medicinas que fabrican. Lo enlacé con un debate sobre nuestra tendencia a buscar estímulos inmediatos, en lugar de realizar el auténtico trabajo de crecimiento. Siempre me ha gustado partir de ejemplos graciosos y contemporáneos para relacionar la filosofía monacal con nuestra vida cotidiana. En Think Out Loud hice precisamente eso cada semana durante los siguientes tres años de universidad. Cuando me licencié, el club había crecido hasta las 100 personas y se habían convertido en un taller semanal de tres horas. Todos tenemos un don especial en nuestro interior, pero quizá no se encuentre en el camino que se abre ante nosotros. Puede que no haya camino en absoluto. Mi dharma no estaba en una de las rutas laborales que son comunes en mi universidad, sino en el club que fundé allí después de que un encargo fortuito en el ashram me diese a conocer cuál era mi dharma. Este no se esconde, pero a veces tenemos que esforzarnos pacientemente para reconocerlo. Como los investigadores Anders Erikson y Robert Poole subrayaron en su libro Número 1, Secretos para ser mejor en lo que nos propongamos. El dominio requiere práctica deliberada, y mucha. No obstante, si te gusta lo que haces, Picasso experimentó con otras formas artísticas, pero la pintura siguió siendo su prioridad. Michael Jordan jugó béisbol una temporada, pero el baloncesto fue donde realmente se desarrolló. Esfuérzate al máximo en tu punto fuerte y dotarás tu vida de profundidad, sentido y satisfacción. Sintoniza con tu pasión Para descubrir el dharma, tenemos que identificar nuestras pasiones, las actividades que nos gustan y que estamos predispuestos a hacer bien de forma natural. Cualquiera que observe los cuadrantes de potencial tiene claro que debemos pasar el mayor tiempo posible en el superior derecho, el segundo cuadrante, haciendo cosas que se nos dan bien y que nos gustan. Pero la vida no siempre es así. De hecho, muchos pasamos nuestra trayectoria en el primer cuadrante trabajando en profesiones que se nos dan bien, pero no nos gustan. Cuando tenemos tiempo libre, saltamos al cuarto cuadrante para dedicarnos a las aficiones y actividades extraescolares que nos interesan, aunque nunca tenemos tiempo suficiente para hacerlas tan bien como quisiéramos. Todo el mundo estará de acuerdo en que queremos evitar el tercer cuadrante. Vivir allí es tremendamente deprimente, haciendo cosas que no nos gustan y que no se nos dan bien, de modo que debemos preguntarnos cómo podemos dedicar más. Cuadrantes de potencial Cuadrante 1. Habilidad, pero pasión nula. Cuadrante 2. Habilidad y pasión. Cuadrante 3. Habilidad nula y pasión nula. Cuadrante 4. Habilidad nula, pero pasión. ¿Cómo podemos dedicar más tiempo y energía a la segunda sección a hacer cosas que se nos dan bien y que nos gustan? Cuadrante 4. Hacer cosas que se nos dan bien y que nos gustan es el motivo primero y el cuarto ofrecen la mitad de lo que deseamos, de modo que es lógico hablar de ellos primero. El primer cuadrante. Se te da bien, pero no te gusta. Pasar de aquí al segundo es más fácil en teoría que en práctica. Supongamos que no te gusta tu trabajo. La mayoría de nosotros no podemos dar el salto, así como así, a un empleo que nos llene y que milagrosamente ofrezca un salario generoso. Un planteamiento más práctico es buscar formas innovadoras de avanzar hacia el segundo cuadrante dentro del empleo que tenemos. ¿Qué puedes hacer para traer el Dharma a donde te encuentras? Cuando me fui por primera vez del Ashram, acepté un trabajo de consultor de Accenture, una empresa de consultoría de gestión internacional. Continuamente manejábamos números, datos y estados financieros. Y rápidamente quedó claro que era imprescindible dominar el programa Excel para destacar en mi puesto. Pero no era lo mío. A pesar de mis esfuerzos, no lograba obligarme a mejorar. Simplemente no me interesaba. Para mí era peor que limpiar las cuadras de las vacas. De modo que mientras seguía haciéndolo, lo mejor que podía, pensé en cómo demostrar lo que se me daba bien. Mi pasión era en la sabiduría y herramientas para la vida como la meditación. Y el Minfulness. De modo que ofrecí a dar una charla de eso en mi grupo de trabajo. A la directora de gestión le encantó la idea. Y tuvo tanto éxito que me pidió que hablase de esos temas en un acto corporativo para analistas y consultores celebrado en verano. Me dirigía a mil personas en el estadio de Tickenham, el campo del equipo de rugby nacional de Inglaterra. Cuando llegué al estadio, me enteré de que mi turno en el estrado estaba entre los discursos del presidente y Will Greenwood, una leyenda del rugby. Estaba sentado entre el público escuchando el programa y pensé, mierda, todos se van a reír de mí, ¿por qué habré aceptado? Los demás ponentes dominaban sus especialidades y eran muy elocuentes. Empecé a reconsiderar lo que pensaba decir y cómo pronunciarlo. Entonces hice mis ejercicios de respiración y me tranquilicé. Y dos segundos antes de salir al escenario, pensé, sé tú mismo. Iba a hacer mi dharma a la perfección en lugar de tratar de hacer el de otra persona. Subí, pronuncié mi discurso y cuando acabé la respuesta no pudo haber sido mejor. La directora que había organizado el acto dijo, en mi vida he visto a un público de consultores tan callado. Se cae un alfiler y no se oye. Más adelante me invitó a dar clases de mindfulness por todas las sedes de la empresa en el Reino Unido. Para mí ese fue un punto de inflexión. Comprendí que no había dedicado tres años de mi vida a aprender una filosofía extraña solo para monjes que era irrelevante fuera del ashram. Podía echar mano de todas mis aptitudes y ponerlas en práctica. Hacer mi dharma en el mundo moderno. Por cierto, sigo sin saber usar Excel. En lugar de cambiar radicalmente mi profesión, puedes intentar llevar a cabo mi planteamiento. Busca oportunidades de hacer lo que te gusta en la vida que ya tienes. Nunca sabes a dónde te podría llevar. Leonardo DiCaprio no ha dejado de actuar ni de producir, pero también dedica una energía considerable a la defensa del medio ambiente porque es parte de su dharma. Un secretario ejecutivo podría ofrecerse a hacer labores de diseño. Un camarero puede organizar un concurso de preguntas y respuestas. Trabajé con una abogada cuyo sueño era participar en el concurso de pastelería The Great British Bake Off. Le parecía una meta poco realista, de modo que consiguió aficionar al programa a un grupo de compañeros y empezaron a celebrar los lunes pasteleros, que consistían en que cada lunes alguien de su equipo llevaba algo que había preparado. Ella siguió esforzándose igual y rindiendo bien en el trabajo que le parecía un poco aburrido, pero trasladar su pasión a la oficina fortaleció a su equipo y la hizo sentirse más motivada durante toda la jornada. Si tienes dos hijos y una hipoteca y no puedes dejar tu empleo, haz lo que hizo esa abogada y busca una manera de introducir la energía de tu dharma a tu puesto de trabajo, o busca formas de encajarlas en otros aspectos de tu vida, como tus aficiones, tu hogar y tus amistades. Considera también por qué no te gustan tus puntos fuertes. ¿Se te ocurre algún motivo? A menudo me encuentro con gente con un cargo empresarial que tiene las aptitudes para desempeñar bien su labor, pero que considera que su trabajo carece de sentido. La mejor forma de aportárselo a una experiencia es buscar cómo podría servirte en un futuro. Si te dices a ti mismo, estoy aprendiendo a trabajar en un equipo a escala mundial, o estoy adquiriendo todos los conocimientos de administración que voy a necesitar si algún día abro una tienda de monopatines, puedes alimentar una pasión por algo que tal vez no sea tu primera opción. Víncula la sensación de pasión a la experiencia de aprendizaje y crecimiento. Ami Resnitsky, psicóloga de la Facultad de Dirección de Empresas de Yale, y sus colegas estudiaron a personal de limpieza de hospitales para entender cómo experimentaban su trabajo. Una de las plantillas lo describió como un empleo que no era especialmente satisfactorio, y que no requería muchos conocimientos. Y cuando explicaron las tareas que realizaban, básicamente parecía la descripción del puesto que figuraba en el manual para el personal. Pero cuando los investigadores hablaron con otra plantilla, se sorprendieron de lo que escucharon. El segundo grupo disfrutaba de su trabajo, consideraban que merecía mucho la pena y lo percibían como un empleo para el que había que estar muy cualificado. Cuando describieron sus tareas, el motivo de la distinción entre los grupos empezó a verse claro. El segundo no solo habló de las típicas tareas de mantenimiento, sino que también se fijaba en qué pacientes estaban especialmente tristes o tenían pocas visitas y se preocupaban por entablar conversación o ir a verlos más a menudo. Relataron episodios en los que acompañaron a visitantes mayores por el aparcamiento para que no se perdiesen. Una mujer dijo que cambiaba periódicamente los cuadros de las paredes entre distintas habitaciones, y cuando le preguntaron si formaba parte de su trabajo, contestó, No forma parte de mi trabajo, forma parte de mí. A partir de ese estudio y de la investigación posterior, Sweninsky y sus colegas crearon la expresión Job Crafting o personalización del puesto de trabajo, que describe que hacen los empleados para rediseñar su empleo de forma que fomente la implicación, la satisfacción personal, la resiliencia y la prosperidad. Según los investigadores, podemos redirigir nuestras tareas, relaciones o incluso cómo percibimos lo que hacemos. La intención con la que abordamos el trabajo tiene un impacto tremendo en el sentido que nos da y en la motivación personal. Aprende a buscar ese sentido ahora y te servirá toda la vida. Cuarto cuadrante No se te da bien, pero te gusta. Cuando nuestras pasiones no son lucrativas, les restamos prioridad, entonces nos sentimos insatisfechos, porque nos gusta una actividad, pero no podemos hacerla bien o lo bastante a menudo como para disfrutar plenamente de ella. La vía más segura para perfeccionar las aptitudes siempre es el tiempo. ¿Puedes recorrir al coaching, asistir a cursos o recibir formación con el fin de mejorar en la actividad que te gusta? Imposible. Si tuviese tiempo para eso, lo haría, créeme. Te dices. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo encontrar tiempo donde no lo hay. Pero de momento te diré una cosa. Todo el mundo tiene tiempo. Nos desplazamos al trabajo, cocinamos o vemos la tele. Puede que no dispongamos de tres horas, pero tenemos diez minutos para escuchar un podcast o aprender una técnica nueva con un video de YouTube. Puedes hacer muchas cosas en diez minutos. A veces, cuando nos dedicamos a nuestro Dharma, nos roba tiempo para nosotros. Cuando empecé a hacer videos, me ponía con ello al volver a trabajar a la empresa. Durante cinco horas al día, cinco días a la semana, me centraba en editar videos de cinco minutos. Durante mucho tiempo, la rentabilidad de la inversión fue irrisoria, pero no estaba dispuesto a darme por vencido hasta intentar sacar el máximo partido de mi habilidad. En los años transcurridos desde entonces, he visto a gente monetizar las cosas más extrañas. Pásate un rato por Etsy y te sorprenderá la cantidad de maneras que hay de ganar dinero con tus pasiones. Sin embargo, si el mundo te hace saber de forma rotunda que no te compensará o que no necesita o no le interesa tu pasión, no pasa nada. Acéptalo. El mundo anhela impresionantemente el fútbol, pero no necesita que yo juegue. Aún así, los partidos que yo organizaba en Accenture eran para mí el mejor momento de la semana. Aunque no sea tu Dharma, puede seguir haciéndote feliz. Tercer cuadrante. No se te da bien y no te gusta. Haz todo lo posible para salir de este cuadrante deprimente. Siempre habrá tareas desagradables, pero no deberían representarte la mayor parte de tu vida. Si es posible, intenta externalizar las tareas de esta categoría. Perjudica el bolsillo, pero salva la mente. Y recuerda que a ti no te guste no quiere decir que no le guste a nadie. Puedes intercambiar con un amigo o un colega las tareas que menos os agradan a cada uno. Si no es posible librarte de la faena, recuerda la lección que yo aprendí en el Ashram. Cada tarea es un órgano imprescindible. Todas son iguales de importantes y nadie lo es demasiado como para hacer determinada faena. Si te crees muy bueno para algo, sucumbes a los peores impulsos egoístas y subestimas a cualquiera que haga esa tarea. Cuando estás satisfecho en tu Dharma, puedes apreciar sin envidia ni ego de por medio. A quienes poseen otra habilidad. Yo respeto profundamente a los que saben manejar Excel. Simplemente yo no quiero hacerlo. Cuando me encuentro con médicos, soldados u otros profesionales, pienso, es extraordinario. Qué pasada, pero yo no soy así. Segundo cuadrante. Personalidad védica. Nos conviene vivir en este cuadrante, donde empleamos nuestras aptitudes para hacer lo que nos gusta. Si no estamos en este punto, debemos examinar el problema. Como un monje, en lugar de considerar las aptitudes concretas que has desarrollado y las actividades específicas que te gustan, mira más allá. El Bhagavad Gita contempla el Dharma, dividiéndose en cuatro tipos de personalidad. Saber el tuyo te permite conocer tu carácter y tu competencia. En la historia relativamente reciente, cuando los dirigentes británicos impusieron su rígida jerarquía de clases en la sociedad india, los Varnas se emplearon como la base del sistema de castas. Aunque estas, una jerarquía de categorías laborales, se basaban en los Varnas, se trata de una malinterpretación del texto original. No me refiero al sistema de castas. Creo que todos somos iguales. Simplemente tenemos distintos dones y aptitudes. Mi debate sobre los Varnas se centra en cómo aprovechamos para vivir sacándole el máximo partido a tu potencial. Los distintos tipos de personalidad están destinados a colaborar en comunidad, como órganos de un mismo cuerpo. Todos imprescindibles y ninguno superior a los demás. Los Varnas no los determina el nacimiento, sino que están pensados para ayudarnos a entender nuestro verdadero carácter y nuestras inclinaciones. No eres creativo solo porque tus papás lo sean. Ningún Varna es mejor que otro. Todos buscamos un trabajo, diversión, amor y servicio distintos. No existe ninguna jerarquía ni segregación. Cuando dos personas se comportan de acuerdo con su mejor dharma, viven para servir a los demás, de modo que ninguna es superior a la otra. ¿Es mejor que alguien que investiga el cáncer que un bombero? ¡Gracias a todos y injuries!